Hola, ¿qué tal mis amigas y mis amigos? Soy Javi Predice, soy amor, soy pasión, soy la buena suerte. Vámonos con el signo de Aries para esta semana. Para Aries encuentro un poder impresionante de oportunidades. Esta es una semana grandiosa. Si tú estás buscando cambios financieros, esta semana se debe dar. Y además, el tema del amor es bien positivo, bien bonito, bien halagador para aquellas o aquellos que no tienen pareja. Número 17, 22. Veamos el signo de Tauro. A Tauro la vibración le permite sacrificio. Si hay personas por ahí tratando de dañarte, destruirte, no prestes atención, no caigas en provocaciones, quédate tranquila, quédate tranquilo. Definitivamente lo que tú pidas el universo te lo da como tiene que estar. Número de suerte, el 29, 18. Hola, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Soy Javi Predice, vámonos con las predicciones. El signo de Acuario. Para Acuario está, oye, prosperidad, abundancia. ¿Qué quieres, Acuario? ¿Dinero? Llega. Amores se dan con pasión. Viajes, proyectos. Oye, Acuario, mejor dicho, esta es tu semana. ¿Y sabes por qué? Porque lo que viene es bonito y es más que estamos empezando marzo. No, el numerito 32, 32. Y veamos el signo de Pisces y para Pisces no estás en lo equivocado. Vas bien, vas pa'lante. Decisiones que tomaste, cosas que estaban un poco irregulares en el amor y en la economía se van. Y lo que viene es bonito porque el universo te trae, te protege y te da un sinnúmero de situaciones muy bonitas que definitivamente están como deben estar. ¿Sabes qué, Pisces? Veo platica, veo dinero. Número 9909. Hasta pronto. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Recuerden que ustedes son la buena suerte. Estamos con el signo de Sagitario. A Sagitario le veo ganancia. Oye, Sagitario, ¿estás esperando dinero? Esta semana llega. ¿Estás esperando propuestas? ¿Estás esperando procesos importantes de negocios? Por ventas se van a dar. Y lo mejor aún, el tema del amor. Tómalo con calma que lo que viene y te mereces llegará. Así de sencillo. Número, Sagitario, 0733. Veamos el signo de Capricornio. A Capricornio el tema del amor le puede dar un poquito de rivalidad, que las cosas no van como tienen que ir. Pero lo que tenga que irse de tu vida, Capricornio, se va. Y lo que se tiene que dar, se queda. Vive la vida en pasión. Descubre lo que viene. Y hay propuestas muy buenas de negocios y de dinero. Capricornio, numerito 3291. Hasta pronto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Recuerden que ustedes son la buena suerte. Yo soy Javi Predice. Veamos el signo de Libra, la balanza. A Libra le diría que hay abundancia, que hay tranquilidad, que hay prosperidad, que hay felicidad y que hay ganancias. Tú, Libra, tienes una situación bastante coherente, bastante positiva, bastante ganadora. ¿Por qué? Porque lo que pidas el universo te lo va a dar. Número 0505. Veamos el signo de Scorpion. Para Scorpion estamos en una vibración de luz. Pide nomás que el universo te concede a nivel de negocios, a nivel de independencia y amores perdidos. Entonces, créeme que los vas a poder recuperar porque tú, Scorpion, estás en un nivel de paciencia, de sabiduría, de reflexión y de oportunidad. Scorpion, vamos para adelante. Que Dios te bendice. Número 0595. Hasta pronto. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Vámonos con más predicciones. Soy Javi Predice. Tú eres la buena suerte. Vamos al signo de Leo. A Leo le diría que la carta de la muerte, no te asustes. Es una carta que representa cambio. Mueve los hilos de tu vida. Pide lo que quieras que el universo te lo va a dar. Y es más, en esas situaciones que se veían un poco difíciles de concretar, estás más para bien. ¿Y por qué? Porque el universo te trae prosperidad a ti, Leo. Y amores perdidos los puedes recuperar. Número 1698. Veamos el signo de Virgo. A Virgo no cabe duda que todo está como debe ser. Formar las fórmulas mágicas para el dinero, para el amor, para los proyectos. Y Virgo, esta es tu semana. Es una semana bonita. Es una semana grandiosa y espectacular. Número 0707. Hasta pronto. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Soy Javi. Vámonos con nuestras predicciones para esta semana y veamos el signo de Géminis. Géminis. Para Géminis nos queda claro, sí nos queda claro que hay luz, que hay rueda de la fortuna, que hay oportunidad, que hay ganancia, que hay felicidad. ¿Sabes una cosa, Géminis? Si venías en ese círculo o grupo de personas que las cosas no se les daban, esta semana tienes el éxito. Así que aprovechalo en todos los aspectos, amor y dinero. Número 7722. Veamos el signo de Cáncer. A Cáncer le veo una vibra espectacular, magia, que es lo que vas a hacer. Cáncer, donde tú vas por lo grande, lo pequeño no, lo importante está para ti, lo bueno está para ti en amor, en negocios y todo lo que pidas se dará. Númerito 7393. Hasta pronto.